Vamos al principio del telediario, los Príncipes de Asturias han inaugurado esta mañana el nuevo curso escolar 2012-2013. En los colegios han inaugurado oficialmente el curso escolar en una escuela de Fuenzalida en Toledo y un grupo de padres y profesores han invitado a las autoridades a su llegada, Olga Padell, con la tarde, los Príncipes de Asturias. Durante todo el acto de inauguración del curso escolar ha habido fuertes protestas de un numeroso grupo de profesores interinos que decimos ha protestado por los recortes en educación y también han pedido la dimisión de la presidenta Dolores de Cospedal. Hay que decir que en todo momento esas protestas han sido... Los Príncipes asisten a la apertura del curso escolar en Toledo. Don Felipe y Doña Leticia han acompañado en su primer día de clase a los alumnos de un colegio de Fuenzalida. Un grupo de personas estaba allí para protestar por los recortes en educación. Patricia Valero. Sí, cientos de personas de esta pequeña localidad toledana han salido a la calle para recibir a los Príncipes de Asturias aunque en la peor parte se la ha llevado el gobierno que ha sido recibido con pitos y abucheos por los recortes en educación en su discurso. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, arranque polémico de este curso escolar. Las protestas, como decía, se han producido justo al principio de esta visita. Ha sido a final de esta avenida, justo a la entrada del colegio, donde junto con ese comité de bienvenida que les esperaba con banderas de España, con aplausos, pues también había un grupo de padres y madres muy enfadados con camisetas verdes que han protestado por esos recortes. Han dedicado una sonora pitada, sobre todo, al ministro de Educación y Cultura, José Ignacio Berti, también a la presidenta de la comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, pero que también han podido escuchar los príncipes. De hecho, los príncipes de Asturias visitan Fuenzalida y eso se nota en las calles. ¡Ey, guapa, guapa, guapa! Y como en cada cuento, los niños siempre son los protagonistas. ¡Guapa, divertida! Este no es el cuento de la cenicienta, pero también hay zapatos. Y colorín colorado, este cuento ha comenzado. Arranca así la apertura del nuevo curso y sí, con final feliz. Y doña Leticia, que cumplas muchos más. ¡Viva la príncipes! Los príncipes de Asturias han visitado esta mañana la localidad toledana de Fuenzalida para inaugurar oficialmente el curso escolar. Don Felipe y doña Leticia han sido recibidos por la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y por el ministro de Educación, José Ignacio Berti. La presidenta de Castilla-La Mancha se han recreado con los niños, han hablado muchísimo con ellos, han visitado sus aulas. ¡Gracias!